Checha manejaba un furgón, él le hacía las compras a todos los locales. ¿Qué te voy a decir, el tipo que se va a hacer de todo? El nuestro empezó, yo trabajaba en una perfumería, y bueno, él entró, agarra un esmalte que estaba ahí en el demostrador, lo agarra y en el esmalte azul. Y yo le digo, el esmalte no te va a quedar bien. Y él me mira y me sonríe, y viste, fue como una cuestión, no sé si de química. Fue una historia así re loca, y bueno, así fue que lo conocí a Gustavo. Ay gordito, gordito, anécdotas, millones. Hay una que rompe todos los récords, año 2000, cuando nos fuimos a Brasil los dos solos. ¡Gracias por ver el video!